El concepto teatral de 24 Hours Play México, en el que directores, dramaturgos, productores y actores trabajan contrarreloj para montar una obra inédita, cumple su primer lustro y el Teatro Helénico de la Ciudad de México fue el escenario del festejo. Roberto Cavazos y Eloy Hernández, los encargados del proyecto junto con más de una decena de actrices, actores, seis dramaturgos, seis directores y seis productores ejecutivos, exhibieron seis obras en una única función. Importada desde Nueva York, la innovadora propuesta convoca a los participantes a reunirse una noche antes de la función. Los actores presentan un momento escénico a partir de un objeto elegido, mientras que los dramaturgos se encargan de escribir las obras con duración entre 10 a 12 minutos, para que después los directores trabajen con el grupo de actores. El resultado final se presenta el día siguiente, cuando después de haber ensayado los montajes a las 20 o 30 horas, se comienza a subir el telón y el público tiene la oportunidad de ver por primera y única vez esta obra en la que artistas y creativos son partícipes de un proceso único. Invisible, donde veía a alguien ahí, invisible, donde todo era pues triste, donde no había dosis, donde, donde si habían cuerpos, y baile, y no luces, todas las noches, cada semana. En esta ocasión, los fondos recaudados en taquilla por The 24 Hours Place México serán otorgados al Centro de Estudios para el Uso de la Voz, organización sin fines de lucro que promueve el uso correcto de la voz como instrumento vocal. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Eric Gómez, Notimex.